Las becas al talento de Fundación Poma tienen como objetivo premiar el esfuerzo y la constancia de jóvenes salvadoreños, dentro de los cuales también se incluyen hijos de nuestros colaboradores en Grupo Poma y graduados de nuestro centro Súperate. Todos ellos han demostrado tener la capacidad y el deseo de llegar tan lejos como su imaginación y empeño les permiten. Nos complace entregar hoy 61 becas técnicas y 39 becas universitarias. 100 jóvenes llenos de esperanza y aspiraciones que comparten con Fundación Poma la convicción de que uno de los tesoros más grandes que un ser humano puede tener es una buena formación. Querido becario, una beca acabas de recibir por alguien que cree en ti y que tiene la certeza de que todo joven preparado es de gran valor para dejar huella en El Salvador. Tú llevas junto a la beca también una misión, cumplir tus sueños y demostrar tu compromiso con mucha ilusión. Bienvenidos a todos ustedes a la gran familia de becarios de Fundación Poma. Que lo aprovechen al máximo. ¡Ánimo! El valor de la beca que ustedes están recibiendo este día no está en el dinero, no está en cuánto están pagando por ustedes, sino en lo que ustedes van a hacer con esa semana que les están dando ahora. Hay que esforzarnos, hay que aprovechar cada momento, hay que disfrutar, hay que sentirnos bien, de ser becados, de poner siempre el esfuerzo que necesitamos. Yo quiero agradecer a Fundación Poma por esta oportunidad que nos dan, ya que todos aquí tenemos una situación, algo que hemos vivido, una historia. Y personas como yo que vemos puertas cerradas, encontramos una llave que las pueda abrir en ustedes. Y la verdad es que ustedes donen esa bendición que mi familia y yo tanto esperábamos y que ahora es una realidad. Este logro no es solo mío, sino también de mis padres y mi familia. Y no es solo de aquellos unidos a mí por sangre. También es de aquellos que ayudaron a que no me derrumbaran y no perdieran la fe en mí. ¡Gracias a tu presión, Poma! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!